¡Aplausos! Todo este mundanal ruido que nos envuelve a toda la sociedad y que normalmente, habitualmente y últimamente las noticias que tenemos no son muy positivas, sino que más bien nos perjudican anímicamente, pues en este programa, ¿no? Este programa sirve como terapia. Quiero decir que hasta la una del mediodía vamos a intentar, vamos a intentar entre todos arrancarles una sonrisa. Bueno, les voy a presentar, antes que nada, pues a Liliana González. Liliana, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida al programa. Un placer. No te alejes de mí, ¿te doy miedo o qué? No, 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 para nada. Para nada, ¿no? Al revés. Lo que pasa es que Liliana ha estado con nuestro compañero Marcos Perla esta mañana en la radio. Y claro, la radio no es la tele. No. La tele es un poco más complicada, Liliana. Sí, totalmente diferente. Ella me habla y está un poco así como asustada, pero tú tranquila. No, pero bien, bien. Bien, bien. Aquí estamos entre amigos y sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues Liliana González es coach de deporte, de ejercicio y también de nutrición. Liliana, así sin anestesia, la primera cuestión sería, como que últimamente está muy de moda, escuchamos en demasía a lo mejor, eso de coach. Cuando hablamos de coach, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, para mí un coach es una guía, es alguien que te va a ayudar a conseguir una meta propuesta. Quiero cambiar mi estilo de vida, quiero perder peso, quiero ganar masa muscular, lo que sea. Te marcas una meta y entonces el coach te va guiando, te va ayudando, te va a través de un plan alimenticio, un plan de ejercicio, una asesoría a nivel de suplementación. Es un guía que te va a ayudar a conseguir lo que tú te propones, pero a nivel físico, a nivel de salud. Físico y a la hora de sentarnos a la mesa. Totalmente. La nutrición es lo más importante. Claro, es que yo siempre digo, Liliana, que la nutrición debe de ir siempre de la mano con el deporte o del ejercicio, si no, vamos cojos. Totalmente. Yo le digo a la gente que depende para lo que tú entrenes, así tienes que comer, o sea que es sumamente importante. Me voy a levantar y voy al gimnasio. ¿Qué tú haces en el gimnasio? ¿O para qué tú entrenas? ¿Cuál es tu propósito? Y dependiendo de eso, así yo asesoro la alimentación de una manera o de otra, o sea que es sumamente importante. Sumamente importante. La cuestión sería, antes de irnos a trabajar, incluso a entrenar, desde por la mañana temprano, marcarnos un buen desayuno. Totalmente. Que tú no has hecho para venir a la tele. No, hoy estoy en ayuno, estoy en ayuno. Pero esto es bueno, de vez en cuando es bueno hacer un ayuno, dependiendo de lo que hayas comido anteriormente la noche anterior. Uno hace un reshuego cuando dice que conoce la regla, puede hacer trampas. Entonces yo hago reshuegos dependiendo de lo que yo busco o de lo que yo quiero. Pero normalmente siempre es bueno desayunar, que es la comida más importante del día, el desayuno. Bueno, hoy te lo saltas un poco, no es que no lo vaya a hacer, lo va a hacer un poquito más tarde. Exactamente. Nosotros estamos agradecidos a Liliana por venir al programa y ya saben que usted es un coach, ya lo ha dicho ella, lo ha explicado, es aquella persona que te sirve de guía a la hora de marcarse unos objetivos en concreto, ¿vale? Que todos a lo mejor queremos conseguir algún día. Pues el coach nos sirve de guía y debemos ir de su mano. Bueno, pues ahora me siento contigo, Liliana, y vamos a hablar ampliamente de este tema que seguro le interesa muchísimo a la audiencia. Pues ahora estoy contigo. Lo que así les digo es que se queden con nosotros, porque al final, importantísimo lo que yo he comentado anteriormente, Liliana, hay que intentar ser feliz. Totalmente. Hay que intentar poner una sonrisa en la cara siempre. Claro que sí. Y para eso está el programa de Robert, entre otras cuestiones. Totalmente. Así que bienvenidos todos al programa de Robert. Gracias. 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 Pues además, hoy les adelanto desde ya que nos va a visitar para presentarnos su primer libro autobiográfico, el artista de Marjerezano, Manolo Medina, saca su primer libro autobiográfico, cuyo nombre es, habrán oído hablar de esta obra de teatro que han estado, bueno, pues ha estado recorriendo toda España durante 17 años, nada más y nada menos. Dos hombres solos y punto cómina. Bueno, pues el libro autobiográfico de Manolo Medina lleva ese nombre con un cambio, un hombre solo, sin punto cómina. Bueno, pues en tan solo unos minutos Manolo Medina nos va a visitar. Y además, en este programa, bien tempranito, comenzamos pues enviando una felicitación y un saludo a todas las personas que celebran exactamente su santoral, su oromástica. Hoy, nuestro aplauso y nuestro abrazo va para todos los, ¡Marcelos! Dicho esto, pues comenzamos con el repaso a la actualidad informativa por parte, ya saben todos ustedes, que nos ceñimos un poco a informarles sobre todo lo que está en auge en Jerez de la Frontera. Esta es la primera información. Los vinos de Jerez han comenzado 2019 liderando, una vez más, el ranking de denominaciones de origen de la guía Peñín, puesto en el que se mantienen desde hace años. En esta última edición, en la que se han catado 250 vinos de Jerez, 200 de ellos han conseguido una valoración que supera los 80 puntos, lo que se puede considerar como excepcional. La puntuación media de la guía Peñín para la denominación de origen de Jerez es de 92,08 puntos, unos resultados muy buenos, ya que una D.O. en la que más del 80% de los vinos obtienen más de 90 puntos, no se da, ni se ha dado nunca en ninguna otra región, ha asegurado Carlos González, director de la guía Peñín. Siendo la denominación de origen más antigua del país, es también considerada la más completa, ya que aúna los vinos con más diversidad, más singularidad y con más calidad. No existe, ha indicado González, una región en el mundo que tenga esas tres variables. Su reconocimiento internacional se mantiene con el paso de los años, gracias a una continua y trabajada evolución, ofreciendo desde las referencias más clásicas a las más innovadoras, provocando todo un revival del Jerez. Algo de lo que se ha aprovechado la gastronomía nacional, que viviendo su mayor auge, no ha querido perderse sabores tan auténticos y premiados por los grandes sumilleres de este país. La sede del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla acogerá este miércoles y jueves próximos la primera cata con la que se iniciará la elaboración de la guía Peñín 2020, donde se evaluarán más de 200 muestras de las denominaciones de origen de nuestra tierra. Por otro lado, les trasladamos que el ciclo de la pieza del mes en el Museo Arqueológico comienza el 26 de enero con el torso de Neptuno de época romana. Durante nueve meses se explicarán de forma gratuita diferentes ejemplares destacados de la muestra permanente de esta ciudad de Jerez de la Frontera. Cada uno de ellos contará con la explicación de un experto en la materia. Son ya siete las ediciones del ciclo La pieza del mes que cada año pone en marcha el Museo Arqueológico de Jerez en colaboración con la Asociación Amigos del Museo. Durante nueve meses de este año 2019 se explicarán de manera gratuita el último sábado de cada mes nueve piezas, de diferentes épocas que se encuentran en la exposición permanente del museo. El objetivo de la pieza del mes, siempre lo hemos dicho, es profundizar en el conocimiento y difusión de las diferentes piezas existentes en la colección, de una forma rigurosa, pero al mismo tiempo de una forma amena. Está destinado fundamentalmente a un público no especializado, tiene un carácter abierto, por lo que es libre y gratuito. Decir que está teniendo y es una actividad muy consolidada, una actividad que mantiene un público permanente, un interés permanente por los fondos de este museo y también puede hacer contribuciones importantes, como decía, al conocimiento y a la cultura de la ciudad. Cada sesión estará acompañada por la explicación de un especialista o investigador, la mayoría catedráticos, que darán a conocer su historia particular, su contexto histórico y sus características formales y de estilo. Una información que se edita en formato digital y que se publica en la web del museo. Todo un ciclo que se organiza junto con la Asociación de Amigos del Museo, que colabora con la institución durante todo el año. La elaboración de este programa, el contacto con los ponentes, la selección, para que, como han dicho, lo salía, tengamos de todo. Entonces es un trabajo, pues, ímprobo. Amigos del museo, pues apoyamos, colaboramos. En esto hay más cosas, por supuesto, visitas guiadas. El ciclo comienza el 26 de enero con el Torso de Neptuno de época romana. Posteriormente le seguirán otras piezas, como el Plano Topográfico de Jerez de 1825, el collar de conchas de Torremelgarejo, la fuente de Triana pintada con negro manganeso, la dama romana a la griega, el fragmento de pintura mural gótico mudéjar, los amuletos fálicos romanos, el león funerario de Mesas de Asta y, por último, el brazalete neolítico en piedra de la cueva de Parralejo. Cambiamos de asunto. Jerez celebró más de 200 actividades ecuestres durante el Año Europeo del Caballo. El Comité Técnico de la Capitalidad ha realizado un balance positivo de esta declaración, mientras que el Ayuntamiento rendirá homenaje a las instituciones públicas y también privadas que han hecho posible este evento. El Teniente de Alcalesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, ha presidido la reunión del Comité Técnico de la Capitalidad Europea del Caballo, donde ha destacado las más de 200 actividades secuestres durante el año 2018. En este sentido, ha agradecido al Comité su esfuerzo para poner en pie un calendario de actos que ha calificado de único y que demuestra, ha dicho, la capacidad de la ciudad para organizar eventos de este ámbito. El Teniente de Alcalesa también ha destacado la respuesta de la ciudad en actividades como el desfile de la Guardia Real, la primera subasta de elite de caballos de pura raza española, junto al Campeonato de Polo de Bajo Handicap. Además, ha subrayado la celebración en Jerez de la Asamblea General de EuroEQs, así como las numerosas pruebas deportivas y propuestas culturales celebradas en esta línea. Camas ha agradecido la colaboración de la Universidad de Cádiz, la Academia de San Dionisio y al Ateneo sus ciclos para difundir el patrimonio ecuestre. Por último, se ha anunciado que esta semana se homenajeará a todas las instituciones que han hecho posible la capitalidad de Jerez durante el año europeo del caballo. Unos 6.700 escolares participarán en este curso en las tres actividades que ofrece la Escuela Municipal de Música dentro de la oferta educativa Jerez Educa. Un servicio municipal enfocado a sensibilizar al alumnado en la música y también, como no, en el flamenco. Cerca de 6.700 escolares participarán en este curso académico en los programas que la Escuela Municipal de Música ofrece paralelamente a su labor docente dentro de la oferta Jerez Educa. Son tres actividades, siendo una de ellas en torno al flamenco titulada Al Compás de Jerez para el alumnado de tercer ciclo de primaria, primer ciclo de secundaria y diversidad funcional. Incluye una introducción lúdica sobre el cante, el baile y el toque, una demostración de ritmo y compás para diferenciar los palos más significativos junto a la interpretación de uno de ellos. El número de participantes supera los 2.250 y es una cifra algo inferior a la de inscritos en un cuento musical. Se trata de una propuesta para el desarrollo de la imaginación y el conocimiento de los elementos fundamentales de la música, mientras que la tercera actividad, Cuánto sabes de música, pretende activar el interés de los más de 1.900 escolares participantes por la música y sus valores. La teniente de alcaldesa Laura Álvarez ha resaltado el valor de la Escuela Municipal de Música para la formación de la ciudadanía, no sólo en lo que se refiere al aprendizaje de un instrumento, sino también ha dicho en su papel de infundir conocimientos y transmitir esa inquietud a otras personas o disfrutar de un recital. Y finalizamos este tiempo de información, como siempre, hablándoles o haciendo referencia al deporte. Y es que el circuito de Jerez Ángel Nieto ha recogido este fin de semana en Valladolid el pingüino de oro 2019. El vicepresidente de Cirgesa, Santiago Albán, tras agradecer la entrega del galardón, presentó la programación con la que cuenta este año el trazado jerezano. El Club Turismo Auto, organizador de la 36 Concentración Internacional celebrada en Valladolid, ha entregado este fin de semana al circuito de Jerez Ángel Nieto su distinción pingüino de oro 2019. El vicepresidente de Cirgesa, Santiago Albán, recogió el galardón junto al campeón del mundo de motociclismo de Moto3, Jorge Martín, y el pentacampeón del mundo de freestyle, Michael Melero, también premiados. Albán agradeció la concesión y además presentó el calendario de actividades de 2019 del trazado jerezano. Por su parte, el coordinador general del Club Turismo Auto, José Manuel Navas, manifestó que el premio otorgado al circuito reconoce tanto el valor deportivo del Gran Premio de España como su afición, y recordó que desde los años 60, Jerez ya contaba con el trofeo de la Merced, carrera internacional de gran prestigio que vio pasar a grandes figuras de la época. Bien, pues concluido nuestro tiempo de información. Ya han oído a Liliana González de nada más comenzar el programa. Recuerden, Liliana González viene a hablarnos, es coach de, por un lado, gimnasia, deporte, y por otro lado también de nutrición. Bueno, ya saben todos ustedes que nosotros en el programa de Robert tenemos nuestra sección de gimnasia diaria, lo que no sé si estas personas, nutricionalmente hablando, van de la mano con el deporte, con la gimnasia. Tendríamos que preguntarle también en ese sentido a Pedro Delgado, que es el monitor, la persona encargada de dirigir esta clase, y además que nos llegan, ya lo saben todos ustedes, de la mano de la asociación deportiva QDAM. Atento. Vamos a comenzar por el cuello, cuello para arriba, comenzamos arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, comenzamos ahora para... Perdón, perdón, tiene razón, es que me estás comentando aquí. Y como has dicho, vamos a comenzar la temporada, significa que cada vez que salga este episodio, va a empezar la temporada. Claro. No digas más si quieres, ¿verdad? 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 Mejor, mejor. Muy buena. Comenzamos cuando tú me digas, ¿vale? Muy bien, comenzamos la gimnasia. Comenzamos, cuello para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, miramos a la derecha, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y... Muy bien, oreja al hombro, por la derecha, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, hombro arriba y para atrás. Comenzamos. Uno, dos, vamos rotando. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Hacemos lo mismo, pero hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, hombro arriba y hombro abajo. Comenzamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos a llevar la mano al frente, la mano derecha al frente. Y vamos a ir subiendo y bajando. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, hacemos lo mismo con la mano izquierda. Brazo extendido, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, ponemos los dos brazos extendidos, los dos hacia adentro, separamos los brazos y los vamos juntando de esta forma. Uno, respiramos, echamos el aire. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, ponemos la mano en la rodilla, respiramos. Volvemos a poner la palma de la mano hacia afuera, los dorzos hacia adentro. Y vamos a ir al peso y para afuera, los dedos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, ponemos las manos en la rodilla, respiramos. Levantamos, levantamos la mano derecha y la llevamos al hombro izquierdo. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, descansamos el brazo, subimos el otro brazo, el izquierdo hacia arriba, mano izquierda arriba y llevamos la mano al hombro. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos a poner ahora las dos manos detrás de la cabeza. ¿De acuerdo? Las dos manos detrás de la cabeza. Y palmeamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, las manos a las rodillas, respiramos, mantenemos la espalda derecha. Respiramos. Muy bien. Vamos a ir ahora nadando. Ponemos las dos manitas, las dos palmas de la mano juntas y vamos a ir hacia el frente. Y esta vez moviendo las piernas. ¿Vale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora hacia detrás. Levantamos la pierna derecha, brazo derecho. Y a continuación, brazo izquierdo, pierna izquierda. Vamos a cambiarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, respiramos. Vale. Vamos a poner las dos manos juntas y vamos a ir arriba y abajo. Y cada vez que estupamos el brazo derecho hacia arriba, subimos la pierna derecha también. Comenzamos. Pierna derecha, brazo derecho. Uno, izquierdo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y dos. Muy bien. Respiramos. Vamos a extender el brazo derecho y vamos a ir haciendo vueltas muy grandes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. El mismo brazo, pero damos la vuelta al contrario. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Hacemos lo mismo con el brazo izquierdo. Vuelta grande. Empezamos por arriba, hacia la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora, al contrario. De nuevo. Empezamos. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a poner las dos palmas de la mano al frente. Y vamos a ir cruzándolas. ¿Vale? Pero cada vez el brazo derecho por arriba y ahora el brazo derecho por abajo. Comenzamos. Arriba. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La palma de la mano hacia el frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner la mano derecha detrás de la cabeza. Y la mano izquierda en la frente. Vamos a extender los brazos y vamos a ir cambiando la posición de las manos. La derecha ahora detrás. La izquierda en la frente. Y a continuación, cambiamos. ¿Preparado? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner los dos brazos con los puños cerrados y vamos a ir girando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Ahora para el lado contrario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Vamos a abrir la palma de la mano y vamos a extender los dedos. Cerramos. Abrimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Palma de la mano en la rodilla. Vamos a extender la pierna derecha y vamos con el tobillo. Para un lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Para el lado contrario. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. La otra pierna. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Para el otro lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Levantamos el brazo derecho. Vamos a levantar la rodilla derecha. Y tocamos con la mano. ¿Vale? Solamente la rodilla derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Levantamos el brazo izquierdo. Y vamos a tocar con la mano la rodilla izquierda. ¿Preparado? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a agarrar la silla. Vamos a levantar la pierna derecha. Y manteniéndola. Flexionada. Estiramos. Separándola de la silla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Hacemos lo mismo con la pierna izquierda. La separamos de la silla. Levantando la rodilla. Y extendemos la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Extendemos los dos brazos. Y vamos a ir tocando con la mano derecha el zapato izquierdo. Y con la mano izquierda el zapato derecho. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Respiramos. De acuerdo. Y con esto concluimos por hoy. Hasta mañana. Bueno, pues, hasta mañana nuestro buen amigo y compañero Pedro Delgado. Yo estaba comentando con Liliana. Liliana, buenos días de nuevo. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Oye, Liliana. Yo no sé. Verás. A mí se me puede contar poco porque luego lo largo todo. Liliana me ha sorprendido gratamente. No voy a explicar ni voy a destapar nada. Ok. Pero a mí me ha sorprendido gratamente cuando tú me has dicho que este plató y esta casa te suena mucho. Claro que sí. De hace mucho tiempo. Claro. Porque aunque Liliana ahora nos lo explicará ella, se ha llevado muchos años fuera, es de Jerez. Claro. Jerezana de pura sepa. ¿Y tú siempre has visto Onda Jerez? Siempre. Incluso el guati-guati lo veía. Totalmente. Fíjate, Liliana, que yo muchas veces, incluso en el gimnasio me ha pasado, que estoy entrenando y me ha venido algún chaval o chica y me dice, o me ha dicho, me ha comentado, ¿tú no te acuerdas de mí, Robert? Y claro, yo me he quedado mirando y digo, conozco a tanta gente que, aparte soy muy despistado. Y dice que yo iba al gusano del guati-guati a los debates. Ya están, ya son hombres y mujeres hechos y derechos. Wow. Pero me da mucha alegría cuando me comentan eso. Claro. Bueno, como alegría me da recibirte, Liliana González, recuerden, yo la he presentado anteriormente, como coach de deporte y también de nutrición. Para aquellas personas que no hayan visto el programa Comenzar, Liliana, vamos a explicar de nuevo, cuando hablamos de coach, ¿qué queremos decir? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues un coach es un guía. Una persona, por ejemplo, cuando uno se establece una meta a nivel física, estamos hablando de deporte y de nutrición, se establece una meta, quiero perder peso, quiero aumentar de masa muscular, un propósito deportivo. Entonces el coach es un guía que te prepara un plan nutricional, un plan de ejercicio, una asesoría a nivel de suplementación, caso tú lo necesites, y te acompaña en el proceso. Te va diciendo más o menos las pautas de cómo tú lo tienes que hacer. Un guía, vamos a decir que es un guía. Es un guía. O sea, la persona que se quiera marcar algunos objetivos en este sentido, debe, tiene que ir de la mano de un coach. En este caso, estamos hablando de Liliana, que iríamos de la mano de Liliana. Liliana, tú te has estado, o te has llevado, ¿cuántos años fuera de España? Diez años. Diez años. Ella es jerezana y de nuevo ha vuelto a España, a su ciudad. La sociedad en general está más concienciada para con el tema que vamos a tratar hoy en el programa. ¿Aquí en España o fuera? Pues mira, realmente eso es una de las cosas que me han más sorprendido, Robert, porque yo, esto es un país totalmente desarrollado, civilizado, donde yo estaba ahora por último, que era en República Dominicana, es un país subdesarrollado, donde no todo el mundo tiene acceso a una educación, o tiene recursos económicos para poder comer. Y sin embargo, a nivel de conciencia, entiendo que a nivel general, en el mundo entero, está más o menos. O sea, la gente sabe lo que tienen que hacer para verse bien y para cuidarse, pero no lo hacen. O están sumergidos en tantas cosas que nos distraen en el día a día, que al final no llevan este proceso a cabo. Pero yo creo que sí, que en España, claro, la gente sabe que tienen que hacer ejercicio y tienen que comer saludable, pero no veo que se esté aplicando totalmente. ¿Sabes? Y al gimnasio sí, porque hay mucha gente que están... ¡Claro! Liliana, es lo que yo te iba a comentar. Nosotros hemos estado hablando, antes de comenzar con esta sección o con esta entrevista, que los gimnasios están llenos. Sí. Otra cuestión es que lo hagamos bien. Claro. O estemos bien dirigidos. Claro. O vayamos de la mano de un monitor, o en esta ocasión, como tú dices, o indicas un coach. Claro. Es tu caso. A ver, ir al gimnasio generalmente cuesta un poco. Hay que coger el hábito y el ritmo. ¿Por qué no terminan de hacerlo bien? O sea, ¿por qué no van de la mano de un profesional? Claro. De todas maneras, también, como decía Marco ahora en la radio, hay una desinformación. O sea, las personas van al gimnasio, pero a lo mejor no van con un plan o no saben qué es lo que tienen que hacer y por ende no encuentran resultados. Claro, claro. Entonces, yo me animaría que la gente que vayan al gimnasio se asesoren bien y también vayan con una meta marcada, que es lo que decíamos en el inicio, que si tú quieres conseguir algo, tienes que saber qué quieres. ¿Para qué tú entrenas? Esa es la pregunta del millón. Yo le diría a todo el mundo... Claro, ¿qué tú quieres conseguir? Ah, quiero conseguir aumentar de masa muscular, quiero conseguir perder de peso, quiero mantenerme bien, quiero sentirme saludablemente bien. Bien, según tu propósito, así tú debes de tener un plan tanto alimenticio como de ejercicio. Entonces, hay gente que va al gimnasio, no sabe cómo tienen que comer, no saben cómo tienen que entrenar. Entonces, todo eso al final lo que hace es que no encuentran resultados, terminan por desmotivarse y dejan de ir. Hombre, en un momento dado también podemos indicar, Liliana, que hay los estos casos, que no solo no nos beneficiamos lo suficiente, ya que nos estamos un poco comprometiendo con ir al gimnasio y llevar a cabo una buena nutrición, no solo no estamos consiguiendo los objetivos, sino que nos está perjudicando. También, también porque hay un sobreceso, oye, al final todo se trata de un balance, la vida todo es balance, ya hablando en términos generales. Entonces, ni en exceso, ni en nada. Entonces, uno tiene que ir al gimnasio por lo menos dos o tres veces a la semana. ¿Cuántos días son ideales? Yo personalmente, a mí me gusta mucho compartir lo que yo hago, porque yo predico con el ejemplo. Eso es, que es lo importante también. Exactamente. Entonces, yo voy cuatro veces a la semana al gimnasio. ¿Descansa un día? No, descanso tres. Claro, obviando el fin de semana. Obviando los fines de semana, claro. Pero hay gente que entrenan de lunes a domingo, eso es un exceso. Entonces, mira qué pasa, que el cuerpo cuando tú lo excedes, al final tampoco te da resultado, porque el descanso, lo hablábamos con Marco en la radio, es sumamente importante. O sea, si tuviéramos que darle prioridad a algo, primero descanso, luego alimentación y luego ejercicio. O sea, tú te mueves porque tiene que generar esa dinámica, el cuerpo fue diseñado para que se moviera. Y nosotros ahora últimamente estamos muy mermados y no nos movemos mucho. Pero entonces, si tú descansas lo suficiente, comes bien y te mueve lo necesario, oye, te tienes que mantener como se mantiene Robert el año entero. Que además, mira, fíjate que yo comencé precisamente a ir al gimnasio gracias a Marcos Perla. Sí. Hace, fíjate que curiosamente digo, yo no recuerdo cuánto tiempo llevo entrenando, pero el otro día digo, voy a preguntar cuándo me di de alta en el gimnasio. Y llevo 10 años. ¡Guau! Bueno, yo empecé realmente a ir al gimnasio porque anímicamente, debido al fallecimiento de mi padre, no estaba bien. No estaba motivado para absolutamente nada. Y fui de la mano, no de un coach en este sentido, sino de mi amigo y compañero Marcos Perla. Claro, esto que tú dices, bueno, voy a probar, ¿vale? Marcos me animó hasta la saciedad. Marcos, tal y como me veía, y esa información me la dio después, él decía, este va a durar dos días. O sea, él se quitó de mi gimnasio y yo seguí. Ok. Bueno, fue tanta la motivación porque la motivación empieza o comienza a través de los resultados. Claro. Que tú vas viendo. Claro, totalmente. Y que el público te va diciendo. Claro. Oye, estás muy bien, oye, has cambiado, tal. Eso es motivación. Totalmente. Bueno, tal fue mi motivación hasta estos días que yo te he comentado anteriormente, Liliana, que no puedo pasar sin ir a entrenar. O sea, el gimnasio para mí es un aliado. Es como lavarme los dientes todos los días. Totalmente. Yo digo que el gimnasio, para mí, que más que ejercicio o deporte, yo lo llamo movimiento, porque realmente, si tú te fijas, Marco, nosotros estamos diseñados para movernos. Tenemos las articulaciones, que es lo que nos permite hacer ese tipo de movimiento. En el gimnasio, normalmente, cuando la gente entrena, si tú lo explicas de una manera más fisiológica, tiene sentido. O sea, como las articulaciones se mueven, tanto en las rodillas como en el codo, al final eso es lo que te permite hacer un bíceps hacia abajo, una extensión, un tríceps, una extensión de cuádrices, una flexión de rodillas te permite hacer un femoral. O sea, al final son movimientos. Entonces, yo digo que esto es una necesidad fisiológica. Totalmente. Tú debes, obligatoriamente, de hacer algo. No me gusta hacer pesa, que hay muchísima gente que no le gusta hacer pesa. Mira lo que tú dices. La motivación tiene que ir ante todo. Entonces, si no te motiva hacer pesa, por lo menos selecciona otro tipo de deporte, pero haz algo. Y otra cosa que me llama mucho la atención de lo que tú acabas de decir, para mí esto es un escape, es una fuga de escape. Totalmente. Claro, el que se refugia en un deporte para liberarse del estrés o quitarse las penas es lo mejor. Porque esto es un vicio sano. Sano, totalmente. Es un enganche sano. Claro, totalmente. Y que luego te da resultado, tú te ves en el espejo, te ves bien, te sientes bien, porque haces ejercicio y liberas endorfinas y te hace sentirte bien. La gente te ve, guau, qué bien te ve. Y eso te hace con que tú te estimules y te sientas mejor y sigas haciéndolo. O sea, que yo creo que el deporte, el ejercicio es una cosa súper fundamental y necesaria y para mí es lo mejor. Y hay que acceder a ello. Totalmente. Es decir, yo comento también mucho con Marga, que es nuestra compañera, otra de las realizadoras del programa, y está en el mismo gimnasio y cuando nos vemos todas las tardes. Entonces, yo voy porque me encuentro bien físicamente. Luego, otra pata importante es que me viene fenomenal para mi enfermedad, para la diabetes. Es la mitad de mi tratamiento. Pero sobre todo, que lo comentamos ya yo mucho, a ver, trabajar en televisión se produce mucho estrés. Tú necesitas luego algún tipo de escape donde puedas llegar a relajarte. Para mí, el ir al gimnasio es una terapia. Totalmente. O sea, sin obcecarme tampoco. No podemos ir sin mirar a nadie, sin hablar. No, 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 no. Para mí, el gimnasio es una terapia, pero para hacer deporte, evidentemente, pero si tengo que hablar con alguien, hablo. Si me tengo que parar, respiro. Y si tengo que hablar con el monitor, hablo también. Y yo, en ocasiones, ojo, que el gimnasio también cuesta. Es muy beneficioso, pero a veces arrancar cuesta. Y yo muchas veces, sobre todo con el frío que me acobarda mucho, Liliana, digo, hoy no voy a ir. Bueno, sí voy a ir. Total, por un día que no vaya no pasa nada. Al final termino yendo. Pero lo bueno de todo esto es que cuando me lo pienso tanto y al final voy, cuando acabo de entrenar, me siento realizado. Digo, madre mía, gracias. Claro, por eso te decía que al final tú te tienes que marcar una meta. Porque si tú no tienes una meta, pueden llegar días en los que tú estás desmotivado, no tienes ganas y al final terminas por no ir. Pero mira, para que no se nos pase esto, que para mí es sumamente importante, yo quiero que la gente que nos estén viendo se queden con algo importante. Yo voy a decir brevemente mi estilo de vida, cómo yo lo hago y cómo yo me mantengo así. Yo acabo de llegar de República Dominicana, que me he llevado cuatro años y medio allá. Y me preparé con un señor, para mí mi maestro, que es una eminencia, se llama Juan Carlos Simón. A ver si un día lo invitamos aquí a España y lo traemos al programa, porque de verdad eso es un privilegio. Y entonces la gente le decían a él, Juan Carlos, ¿y esta chica cómo hace para estar el año entero así? Porque yo me llevo el año entero pesando lo mismo, con el mismo porcentaje de grasa y me siento siempre bien. Yo me siento súper feliz conmigo y con mi vida. Y entonces decía, ¿y esta chica cómo lo hace? Y él decía, porque ella es cuadrada, ella es europea. Claro, allí a nosotros nos ven como extranjeros. Ella es europea y ella es cuadrada. Y es así, yo soy muy religiosa, Roberto, de lunes a viernes. Yo no me salgo de mi rutinario de lunes a viernes porque entiendo que es igual como el que trabaja. Tú no trabajas cuando te da la gana. Tú trabajas todos los días. Y con un sistema, por supuesto. Y con un sistema, con un horario, exactamente. Porque eso te va a traer un beneficio que es la remuneración, el dinero que tú vas a obtener. Entonces, todo esfuerzo, o sea, toda recompensa conlleva un esfuerzo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo entreno cuatro veces a la semana. Por ejemplo, voy los lunes al gimnasio, el martes, el miércoles descanso, voy el jueves y voy el bien. Y el fin de semana es mío, el fin de semana yo los quiero disfrutar. ¿Y luego qué hago? Yo soy de mi filosofía, que ya poquito a poco en la radio con Marcos os vamos a estar dando muchísima información para que ustedes vean por qué yo como así. Yo como tres veces al día. Yo digo que el ser humano no fue diseñado para comer tantas veces. Es más, nosotros no podíamos comer tantas veces porque en los tiempos de nuestros nativos la gente comía cuando cazaban. Y a lo mejor se llevaban dos y tres días que no cazaban y no comían. Con lo cual no comían. Exactamente. Bebían. O sea, nosotros podemos sobrevivir con líquido. Ahora, si no comemos, tampoco nos vamos a morir. Un fruto que se caía del árbol, semillas. Yo soy de comer muchos alimentos que la naturaleza proporciona. La carne, los vegetales, los frutos secos, frutas. Entonces yo como tres veces al día. Yo como desayuno, desayuno bien, almuerzo bien y seno bien. Y entre horas me puedo comer a lo mejor una fruta, un puñadito de semillas. Entonces, lo más importante para tú no ganar peso es tú mantener un déficit calórico. O sea, tú mantener las calorías que tú tienes que ingerir según tu metabolismo, según tu peso y según la actividad que tú hagas todos los días. Entonces, resumiendo, como tres veces al día. Voy cuatro veces al gimnasio, una hora y media, no más de ahí. Yo, lamentablemente, yo no hago cardio. Sabe que la gente hoy en día come muchísimo, se montan en las caminadoras o hacen muchísimos ejercicios a nivel cardiovascular porque se cree que eso es lo que te va a ayudar a perder grasa. A quemar. Y no es así. Vamos a decir oxidar, como decía mi maestro. Oxidar. Que la grasa no se quema, la grasa se oxida. Se oxida, perfecto. Y entonces, como decía Marco, lo más importante al final no es el cardio, es las pesas. Es ese esfuerzo que tú haces con las pesas lo que te va a ayudar a tú gastar más calorías en el día. Y descansar, lo más importante. Yo tengo que dormir un promedio de 7-8 horas diarias. O sea, que con eso, la alimentación y el ejercicio, todo el mundo se pudiera mantener el año entero en un estado óptimo. Fetén. Fetén, como decimos todos. Fetén. Bueno, esto ha sido una primera toma de contacto con Liliana. A mí me gustaría que fueras viniendo desde en cuando al programa. Claro, cuando ustedes quieran, para tu placer. Y bueno, un poco para volcar información y así de ese modo, pues educar a todo el mundo en ese sentido, que yo creo que es mega... Es que sí, vamos a durar bien toda la vida. Claro, ese es mi propósito. Que de eso se trata. Claro, totalmente. Liliana, muchas gracias. A ustedes. Por esta información que es muy beneficiosa, ya lo digo, tanto para personas jóvenes como para personas ya de cierta edad. Todos los públicos, claro que sí. Exactamente. Así que recuerden, Liliana González, coach de deporte y también de nutrición. Te espero en otro momento. Claro, por supuesto, muchas gracias. Y me alegro muchísimo de volverte a ver. Gracias. Después de tantos años. Gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, vamos a repasar los escaparates. Y en tan solo nada, un par de minutos, volvemos de inmediato en el programa de Roberto. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!